¿Vas a dirigir por primera vez el servicio en la iglesia o estás empezando a dirigir los servicios? Bueno, hoy te voy a dar 9 pasos que debes seguir para dirigir un culto cristiano de manera excelente. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Mi nombre es Ensin Flores. Si es tu primera vez aquí, suscríbete y activa la campanita para que no te puedas perder ninguno de los videos. Así que vamos. Número 1. No entrar en pánico. En su lugar, orar. A veces cuando nos dicen que vamos a dirigir el servicio, cuando el pastor o el líder nos encomienda que vamos a dirigir en tal día, a veces nos ponemos nerviosos porque es la primera vez que vamos a hacer o no estamos acostumbrados a hablar en público. A veces no sabemos los pasos que vamos a seguir. Si eso te ha pasado, pues ora al Señor. A mí me ha pasado muchas veces cuando empecé a dirigir los servicios hace mucho tiempo. Pero la mejor solución es orar, buscar la presencia del Señor, pedir la guía del Espíritu Santo que nos dé las palabras suficientes para poder hablar al frente de la iglesia. Así que primero, ora. Número 2. Recuerda cómo están dirigiendo los demás hermanos, los hermanos más antiguos, cómo lo están haciendo. Es muy importante ver la forma cómo están dirigiendo porque cada iglesia tiene su manera de dirigir el servicio, tiene su propio lenguaje, tiene su propia estructura. Hay iglesias que usan un lenguaje más formal, hay otras iglesias que usan un lenguaje más cotidiano, como bienvenidos familia, bienvenidos a la iglesia, bienvenido al mejor lugar del mundo, bienvenido al mejor lugar del planeta. Abrácense, dale un saludo a la persona que está a tu lado, cosas así. Cada iglesia tiene su manera de dirigirse a su congregación, primero observa eso. Y en segundo lugar, también observa los valores. Dar uno o dos valores, siempre los valores están pegados en las paredes o están en los banners o en el periódico mural para poder comunicar. Puedes dar uno o dos, entonces cuando das la bienvenida diga, pues somos una iglesia que ama servir o somos una iglesia generosa. Siempre sembrando semillas de la visión de la iglesia cuando das la bienvenida. Número 3. Planea qué vas a decir, qué vas a hablar. Porque cuando nosotros salimos al frente sin haber planificado, sin haber entrenado, pues en el momento no sabemos qué decir y nos ponemos nerviosos. Si sabes que tal día vas a dirigir, pues escribe una hoja y practícalo en tu casa. Siempre es muy importante ejercitar sobre cómo hablar en público. Podrías dar palabras de bienvenida, crear expectativas, decir que minutos más adelante se viene algo tremendo, algo poderoso. Así que prepara tu corazón, cosas así. Así que es muy importante planificar lo que vas a decir. Número 4. Haz tu programa con anticipación. Si estás encargado de hacer programas, pues con mucho más razón lo tienes que hacer con anticipación y entregarlo a las personas que les toca dirigir. Por ejemplo, lectura bíblica, a las alabanzas, a las ofrendas, al que va a dar mensaje siempre. Pero si te han designado en una área específica como ofrendas o lectura bíblica o bienvenida cualquiera, pide con anticipación el programa al líder para que sepas en qué momento vas a entrar para evitar el desorden y la improvisación. Número 5. Respira y mira a las personas. Cuando estás a punto de salir, respira profundo para que tu cerebro se relaje. Y cuando estás al frente, también mantén esa respiración. Cuando te pones nervioso, respira profundo y también mira a las personas al momento de hablar. Hay gente que dice, cuando estás nervioso tienes que mirar al techo, a un lado, para que no te pongas más nervioso. Pero la mejor solución es que mirar a las personas. Y para que no te pongas nervioso, mira aquí en la parte central, entre ambos ojos, aquí al frente, aquí en el medio. Cuando tú miras ahí, pues tampoco estás teniendo un contacto directo. Simplemente estás viendo un parte neutro, así que se va a hacerte fácil poder hablar en el escenario. Es un secreto, aplícalo. Y como dije, cuida tu respiración y evita quedarte sin aire al final de las oraciones cuando lees la Biblia. Número 6. Háblalo esencial. Porque cuando empezamos a contar nuestro testimonio o hablar de otras cosas, nos explayamos demasiado. Y quitamos el tiempo pues de la prédica, porque la prédica es muy importante. Si te toca dar la bienvenida o la lectura bíblica, pues hazlo rápido. O si te toca las ofrendas, igual los anuncios, igual. Entonces es muy importante hablar solamente lo elemental, lo esencial. Número 7. Menciona a tus pastores cuando das la bienvenida. Podrías decir, a nombre de nuestros pastores, tales, tales, mencionas el nombre de tu pastor y su esposa. Dices, les damos la bienvenida. Porque eso es acogedor. Número 8. Termina el culto apropiadamente. Es muy importante terminar el culto de manera apropiada para crear esa calidez, para que vuelvan los nuevos el siguiente vez. O también para los hermanos de la iglesia, para que se sientan siempre acogidos, bienvenidos a casa. Si tú quieres aprender cómo terminar el servicio de manera apropiada, aquí te dejo el video. Haz clic y te va a ayudar bastante. Número 9. Toma una nota, escribe, evalúa de qué forma lo hubieras hecho mejor. Eso te va a ayudar para la siguiente vez, para que puedas mejorar. Es muy importante planificar también cómo vas a hacerlo en la siguiente semana. Pero cuando termines el culto, pues analiza qué palabras hubieras expresado mejor, cómo hubieras dicho, o qué gestos hubieras hecho mejor. Y en muchas cosas siempre es muy importante mejorar. Así que llegamos a la parte final del video. Pues si te ayudó este video, comenta aquí abajo. Si no te has suscrito, también suscríbete. Si tú quieres aprender más sobre cómo dirigir un culto, aquí te dejo mi libro, cómo dirigir un culto creativo. Si tú quieres aprender a predicar la palabra del Señor de manera excelente, aquí te dejo mi libro, cómo aprender a predicar la palabra del Señor. El link voy a dejarlo aquí en la parte inferior del video, en la descripción o en la sección de comentarios, en el primer comentario. Así que el libro está en Amazon y ahí lo puedes leer. Muchas bendiciones, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!